¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestros estudios de béisbol esta noche junto a Raúl Ibáñez y Candy Maldonado para hablar un poco acerca de los Yankees de Nueva York y es que los Yankees están jugando una gran pelota, al parecer después de la despedida de Alex Rodríguez este equipo se transformó y están jugando de una manera diferente con gran actitud y dinamismo. ¿Cuál crees tú Raúl? ¿Qué es la clave de estos nuevos Yankees? A mí me encanta la adición de Gary Sánchez. Desde el momento que llegó ese muchacho no solamente ha comenzado a dar palos lejos y a dar mucha energía pero también es una persona, una figura, un general por detrás del plato, una posición integral que necesitan y también está haciendo tremendo trabajo y están bien felices con lo que está haciendo como receptor con los lanzadores de ellos. Candy. Bueno yo te diría que estoy contigo a la misma vez el núcleo de lanzadores jóvenes es lo más impresionante de todo esto. Este equipo ha venido a jugar una pelota donde no creen en nadie y prácticamente Joe Girardi está contento y feliz porque ahora no tiene que ir a preguntarle cómo te sientes hoy para jugar. ¿Estás listo? Ahora estos muchachos dicen vamos pensivos. Muy importante lo de Girardi, muy importante también y a pesar de que no lo mencionaron Brian Cashman creo que es parte fundamental en todo este repunte en estos nuevos Yankees. Raúl Ibáñez, Candy Maldonado y Fernando Álvarez en este especial para ESPNDeportes.com. ¡Gracias!